Ahora vamos a establecer contacto con la periodista Carla Araniva, que nos comparte los resultados de un estudio hecho por la Fundación Nacional del Desarrollo sobre la situación económica y fiscal del Salvador para este 2024. Carla, te escuchamos, adelante. Para este 2024, la economía salvadoreña está presentando signos de desaceleración, según reveló el último estudio hecho por la Fundación Nacional para el Desarrollo, donde se estuvo evaluando la situación económica y fiscal del Salvador, comparando datos del 2023. El sector construcción ha sido uno de los principales rubros que ha ayudado a potenciar la economía salvadoreña. Sin embargo, se está destacando que para este año está disminuyendo. A continuación, escuchemos los detalles. El crecimiento del índice de volumen de actividad económica ya para abril es de menos 0.6%, lo cual indica que hay un deterioro después de ese dinamismo que logramos ver en parte del año pasado, una recuperación también en el último trimestre. Había venido mostrando un fuerte dinamismo y tiene la capacidad de alar a otros sectores, como es el sector de la construcción. En abril de 2022 presentó un crecimiento, su índice de volumen de actividad económica de 8.62%. El año pasado, en abril, mostraba el 26.5%, pero hacia abril de este año, 2024, pues ahí hay una constracción de 16.7%. Según proyecciones de organismos internacionales, se espera que la economía salvadoreña cierre para este 2024 con un crecimiento del 3% y una inflación cercana al 1%. Estos serán los detalles que tenía para compartir. En las siguientes emisiones le estaremos ampliando los detalles. ¡Feliz tarde!